Últimamente hemos escuchado que las cadenas de televisión están trabajando en spin-offs de series súper exitosas como The Big Bang Theory o Game of Thrones. Por eso nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los 10 spin-offs de series que en realidad han funcionado, pues inclusive existen algunas que han superado la original. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y empecemos con nuestro conteo. Número 10 En el 2010 los zombies llegaron a expandir su virus por toda la pantalla chica y The Walking Dead resultó un éxito abrumador a nivel mundial. Por eso no hubiera de extrañarse que 5 años más tarde saliera su propio spin-off llamado Fear The Walking Dead, en donde nos presentaban a personajes completamente nuevos y nos contaron cómo es que esta infección se propagó poco a poco e incluso nos llevaron a otro país. Puede que al principio haya sido un poco lenta, pero va agarrando ritmo y ya tiene luz verde para una cuarta temporada. Número 9 Grey's Anatomy surgió en el 2005 y ahí conocimos a la doctora Addison Montgomery, quien a pesar de que se quiso interponer entre la relación que había entre Derek y Meredith, era realmente imposible odiarla pues ella simplemente quería una oportunidad. Private Practice surgió en el 2007 luego del capítulo piloto que nos mostraron en Grey's Anatomy durante la tercera temporada, en donde nos presentaron su viaje a Los Ángeles, su llegada a la clínica y al nuevo elenco. Private Practice tuvo 6 temporadas en total y hubo algunos crossovers bastante interesantes. Número 8 The Vampire Diaries inició en el 2009 y nos presentaron el capítulo piloto de The Originals durante la cuarta temporada de aquella serie. Así que este spin-off arrancó oficialmente en el 2013 con algunos de los personajes que ya habíamos visto en su antecesora. De hecho, The Originals tiene la fama de haber superado a la serie madre. Actualmente, esta serie sigue al aire y fue renovada por The CW por una quinta y última temporada, la cual llegará en el 2018. Número 7 Recientemente dio inicio The Good Fight, el spin-off de The Good Wife, serie que inició en el 2009 y que concluyó el año pasado. Puede que sea muy pronto para hablar, pero esta primera temporada ha resultado fascinante. No por nada ya fue renovada por una segunda temporada. En esta nueva serie seguimos viendo al personaje de la gran Christine Baranski y al igual que en la serie antecesora, parte con un gran escándalo. Esperemos que el próximo año The Good Fight nos siga sorprendiendo. Número 6 Cheers fue una serie que inició en el 82 y que 11 años más tarde tuvo su spin-off llamado Frasier. Ambas series tuvieron 11 temporadas en total. Frasier estaba centrada en la vida del Dr. Frasier Crane después de que se muda de vuelta a Seattle. Esta serie es considerada una de las mejores comedias de la historia, muy por arriba de la serie de la cual se derivó. No por nada se hizo creadora de 37 premios Emmys y 3 Golden Globes. Número 5 Animaniacs era una serie animada que inició en 1993 en donde nos presentaban mini capítulos con diferentes personajes. Ahí fue donde conocimos a las simpáticas ratas del laboratorio Pinky y Cerebro. Quienes empezaron con su spin-off en 1995, Cerebro que estuvo al aire durante 4 temporadas y fue súper bien recibida, pues tuvo un éxito apabullante. Número 4 Por si no lo sabían, Daria era un personaje recurrente en la serie Vives en Bucket y que luego inició su propia serie en 1997 en la cual tuvo 5 temporadas en total. Y es que el encanto de este personaje adolescente era el sarcasmo que destilaba por cada uno de sus poros. En serio, esta es una serie animada como podcast ya que lograba ser divertida, irreverente e inteligente. Por algo, es considerada la mejor de MTV. Y es que su éxito fue tan grande que hasta contó con películas. Número 3 Salvados por la campana dio inicio en el 89, dos años después de que diera fin su antecesora, Good Morning Miss Please. Este spin-off contó con 4 temporadas en donde aparecieron algunos de los personajes que vimos en Good Morning Miss Please. Esta serie opacó por completo el original ya que marcó a toda una generación con la que los chicos se pudieron identificar y en la actualidad es considerada como un clásico de la televisión. Número 2 Better Call Saul surgió en una de las series más gloriosas y exitosas de la televisión, Breaking Bad. Así que con este antecedente, este spin-off tenía muchísima presión sobre sus hombros. Sin embargo, logró cumplir las expectativas y llenar ese vacío que los fans de Breaking Bad sentían. Manteniéndose a la altura y con esa esencia artística que caracterizaba a la serie original. Actualmente, Better Call Saul cuenta con 3 temporadas y ya ha sido renovada por una cuarta que llegará a Netflix en el 2018. Y nuestro primerísimo lugar es para... La familia amarilla más famosa de la televisión se originó en The Tracy Oldman Show, un programa de variedades de 1987 en donde pasaban varias cápsulas, entre ellas a de los Simpsons. Una caricatura que logró llamar tanto la atención que solo dos años más tarde se estrenaría como serie independiente a través de la cadena Fox. Su éxito fue inmediato pues se posicionó entre las mejores y es que esta peculiar familia representa una sátira de la sociedad. Actualmente los Simpsons están por arrancar su vigésimo novena temporada y bueno, su influencia es tanta que cuenta con productos inspirados en la serie, videojuegos, una película y hasta parques temáticos. Así que este es el mejor ejemplo de cómo se puede superar a la serie original. Antes de irme quiero mandarle saludos a los 8 primeros comentarios del video pasado. Saludos a Vanessa Tellez, Lucero de Acuña, Sandra Guerrero, Melissa Serrano, saludos hasta Tabasco para Cris Ortiz, Aidy Gallegos, Diana Pérez y por último saludos hasta Perú para GFC. Compártanme para ustedes qué spin-off ha superado a la serie original. Por aquí abajo yo les dejo todas mis redes sociales. Si les gustó este video denle like, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana para que les llegue una notificación cada que subimos un video. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Suscríbete al canal!